Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en Dalti. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Yo una vez tuve un amor, pero sí he de ser sincero. Dije no en el altar y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé diez mil y aún así alzó mi ropa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. No mirad, las niñas van cantando. No me abrías de eternidad. No me abrías de Dios, ni de infiernos más. No me abrías que yo le rezo a Dios que me prometió. Que cuando esto acabe no habrá nada más. Fue bastante y ya nunca fui nada de mejor. Tampoco he sido un gran amante. Más de un año lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de verdad es importante. Es que me voy a morir y cuando lo pudo voy, es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chavalero. Y es bastante más de lo que jamás soñaría. Enseñar mi vida es mirar. Las niñas van cantando. Las niñas van cantando. Las niñas van cantando. El paraís de mi vida es mirar. Gracias por ver el video.